La historia que te hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Las madres, las estrellas, vivimos a partir, de demás y de cerca, los traes hasta aquí, que por tu camiseta, te mata corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Y a todo el mazareta, me ataca mi matrim, soy lucha, soy veneta, el grito que aprendí. ¡Ale, ale, 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 in a mamá, in a mamá, ale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!